A mí algo que se me hace bien chido de David es que es bien original. Se nota cómo está explorando, pero a la vez sí le está metiendo técnica. La fluidez con la que lo está haciendo también para mí es algo que se me queda mucho. El estilo que es único, muy original, no le da miedo estar explorando como que ciertos movimientos que se pueden ver bien raros o diferentes. Yo que estoy en Popping, ¿cómo puedo llevar eso que estoy viendo de él a mi estilo? Aparte que también tiene buena condición física, se nota que tiene fuerza en sus piernas, porque está muy elástico, tiene la habilidad de hacer varias cosas. Lo que sí tiene es animation, waving, gliding, footwork, power moves. ¿Cuántas cosas no podemos agarrar de ellos para poder decir, no sabía que se podía hacer eso? Yo he sido inspirado en algunos power moves que tengo en el piso por el físico. No es igual que lo que este tipo de personas pueden hacer, pero sí lo puedo adaptar más o menos a mi cuerpo y a lo que yo estoy intentando explorar. Eso es algo que se me queda de David Elsewhere. Nunca lo hemos visto bailar en persona, pero desde sus primeros videos, cuando recién empecé a bailar, él fue una de las personas que me inspiró. Estamos muy agradecidos por personas y artistas como él, que nos ayudan a ampliar un poquito más nuestro vocabulario y nuestra perspectiva de hasta dónde puede llegar el baile, el arte o el popping en este caso. Pues esto fue un poquito de análisis de David Elsewhere, su estilo abstracto, experimental, único. Pues esto fue con Fies Conscientes, Efro. Fitch. Nos vemos. Peace.